muchas gracias catering por toda esa información y nos vemos aquí entre dos semanas bueno ahora vamos a seguir con más y está con nosotros el presidente de coxa jesús hernández a quien le damos la más cordial bienvenida jesús bienvenido así es mi gente muchas gracias gerardo por tenerme acá un trabajo ardo para esta organización bueno la verdad es que es un placer formar parte de una organización como la nuestra que siempre está pensando en nuestra gente la gente del salvador y coxa se prepara a celebrar varias actividades ya se tiene un calendario de proyectos de celebraciones aquí en el área metropolitana y coméntanos de qué se trata toda la información que queremos compartir con nuestra gente por supuesto ya nosotros tenemos nuestro calendario 2018 donde empezamos iniciamos ya este 16 de junio con lo que es la presentación de mis coxa donde todas las comunidades coxa forman parte de este evento bonito cada uno provee una reina de su comunidad y vienen a formar parte de esta competencia por llamarlo así de este evento que se llama mis coxa una de ellas será la que nos represente para el año 2018 2019 como reina de coxa esto es el 16 de junio para empezar pero también tenemos la copa coxa la coronación de mis coxa y por supuesto nuestro festival salvadoreño americano que es este 5 de agosto y terminamos cerramos el año con nuestra fiesta gala cuál es el plato fuerte para este 2018 bueno por supuesto uno de los objetivos es que este festival sea mejor que todos ya contamos con diferentes varios grupos confirmados como la máquina del salvador el tito mira ya es parte de nuestro evento tenemos los vikings de usulután que por supuesto es un grupo que anda pegando muchísimo aquí en el área y nuevamente rifar un auto nuevo 2018 esta vez ya el año pasado tú estuviste presente los ganadores estaban hay un momento muy emotivo y es para nosotros un placer hacerlo nuevamente y como te digo esperanza de ser mejor aparte de toda esta celebración coxa está comprometido con el desarrollo de sus comunidades jesús por supuesto el objetivo nuestro de todas estas festividades de todos estos eventos pues es colectar fondos para poder hacer llegar a los más necesitados de nuestro país de nuestras comunidades tanto como regalar canastas navideñas como pagar becados tenemos muchos muchachos en las universidades en el salvador que están siendo patrocinados por estas comunidades para que ellos puedan terminar el sueño que todos hemos tenido en algún momento de desfilar por una universidad pero a veces los fondos no se permiten eso y tantas cosas más es uno de los objetivos por lo cual nosotros acá trabajamos en el área bueno ya lo sabe esta es las comunidades coxas están en su página web www.coxa.org para que ustedes puedan entrar allí y tener más información jesús muchas gracias te deseamos muchos éxitos a todos los nuevas la nueva directiva de coxa y estaremos anunciando y promoviendo lo que son las actividades de coxa una vez más muchas gracias muchas gracias gerardo y por supuesto gracias a mi gente que siempre ha dicho presente gracias